¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo capítulo o partido de Pro Evolution Soccer 2016 modo Liga Master segunda temporada. Vamos a darle caña. Vamos a ver negociaciones. Vamos a ver. Hazard. 40 millones de euros. Claro. Hasta luego Hazard. Ni de coña. Es lo que tengo y tengo que pagar. Creo que son 28 euros por las fichas de los jugadores. Y Reyes me ofrecen 4 millones y medio por Reyes. Reyes se va a ir del Sevilla. Ha llegado su año. 4 millones y medio no está mal por un jugador que no va a tener minutos. Así que nada. Hasta luego Reyes. Muchísimas gracias. Un jugador, un crack. Una leyenda en el Sevilla. Se acaba. Se acaba ya esta pretemporada. Es el último día de negociaciones. El equipo del mes. Sterling y Leo Messi. Gracias hombre. Día de paga. Esto es lo que yo decía. A ver cuánto se me va. Casi 30 millones. Calendario principal. Dos partidos amistosos. El dos partidos amistosos. Uf. Bueno, pues vienen dos capítulos de partidos amistosos de la selección. 33 millones se me ha ido. Vaya locura, tío. Reyes ha abandonado el club. Bueno. Una pena. Nunca olvidaré todo el cariño que he recibido durante todo este año. Por el cual me siento muy agradecido. Le deseo todo lo mejor al Sevilla Fútbol Club. Un grande. Sí, señor. Pues nada, chavales. Avanzamos en el tiempo que viene. Un partidazo. Ya no va a ser España. Perdón. Ya no va a ser el Sevilla. Va a ser España. Va a ser España. Vamos a ver qué tal nos va. Uh. Silva Creisi. Dirección del equipo. Necesito verlo porque es que, claro, yo esto para mí es nuevo casi. Por ahora casi que es el equipo de gala. Salvo que me gustaría que estuviera Thiago. Más que Xavi Adansson. Porque Thiago para mí es un crack. Busqué aquí. Y está aquí. Y elegir posición sería medio centro. ¿Vale? Bajo un poquito. Ahí está. Y digo, ¿Costa bajarme un poquito, tío? No, ¿qué hago? Que he cambiado a... Digo, ¿Costa? Ahí está. Vale. Me gusta. Me gusta el equipo. A ver qué tal. Un buen partido. Contra la Holanda. Que no... En el Mundial, pues, no ganó. Nos metió... Creo que fueron... 2-0. No estoy seguro. Pero no ganó. Muy fácil. El primer partido del Mundial. Y nada, vamos a darle. Vamos a darle nuestro primer partido como seleccionador nacional. A ver qué tal España. En el césped estarán... España y país de costa. Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez. Y junto a mí, el experto deportivo. Ha sido otra diferencia. Gracias por tus palabras, Carlos. Y hola a todo el mundo. ¿Dónde? Bueno, Julio. ¿A quién destacarías? Es de Jordi Alba, qué rápido. ¿Dónde pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, qué fallo, Diego Costa, tío! A ver qué te parió. Grande. Está muy alejado, ¿no, Diego Costa? ¡Ostras, cómo jugan, eh! ¿Cómo juega Holanda, por favor? ¡Qué cracks! Pero bueno, vamos a darle. Venga, venga, venga. ¡Uf! ¡Qué pase! ¡Qué gol! ¡Qué gol de Diego Costa! ¡Qué bien! ¡Qué bien la ha movido a la pelotita al final! Ahí está. Grande. Jugador hispano-brasileño. Me gusta, me gusta el pase. Que creo que ha sido el pase inécta. Fantástico. Y mira el control. Y luego, ¿cómo maneja la pelota delante del portero? ¡Ping! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Me gusta, me gusta cómo está jugando España! ¡Uh! ¡Qué fallo! ¡Regea! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Qué pena! ¡Venga, Isco! ¡Oh! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Que te revientan! ¡Uf! ¡Nada es como darse de cabeza! ¡Vamos, vamos, tío! ¡Oh! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón del portero de Holanda! ¡Qué paradón! ¡Y Isco no se le olvida la tarjetita! ¡Tiene quebrado! ¡Presión! ¡Mena presión! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Qué paradón! ¡Qué mal, tío! ¡Triía que hacía buena parada, pero no! ¡Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos! ¡Y yo me pregunto! ¡El contrataque tiene! ¡No van a pillar contraataque y nos han metido un gol! ¡Joder! Sabíamos una cosa Iba a ser un partido igualado Y de momento vemos que en efecto así está siendo ¡Busca una pisura en la línea defensiva! ¡Oh, Dios! ¡Qué poco me ha faltado ahí! Un pase de Silva Y que Isco intenta rematar, pero... ¡Por qué poco, tío! ¡Qué poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pase, Diego Costa! Se han intercambiado los papeles ahora, Diego Costa y Iniesta ¡Qué control! ¡Vamos, vamos, vamos, España! ¡Vamos! ¡Qué pase! ¡Vamos, Iniesta! ¡Ay! ¡Vamos, Iniesta! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Mira cómo se da la vuelta, Iniesta! ¡Qué bueno es! ¡Qué buena eres, Iniesta de mi vida! ¡Uf! ¡Lad! ¡Uf! ¡Huisco! ¡Es que no han encontrado la forma de frenar! ¡Uf! Cuando se pone a tocar el primer toque a España... ¡Qué bien! ¡Qué bien se va en velocidad! ¡Qué poco ha faltado! ¡Uf! ¡Centímetros! ¡Esa era una jugada peligrosa! ¡Pero ahí estaba él para apagar el incendio! ¡Envío hacia el área! ¡Uf! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡Qué buena, Tiago! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡El chaval! ¡De la cantera del Barcelona! ¡Qué buen gol! ¡Qué uno estaba mereciendo, tío! ¡Mamífico el pase de un costado! ¡Ahí así va! ¡Y si va! ¡Muy buen centro! ¡Que Tiago es el que hay! ¡Que está ahí! ¡Como un buen delantero! ¡Que mal! ¡No despeja el jugador! ¡El defensa de... ¡De Holanda! ¡Fantástico! ¡2-1! ¡Nos ponemos por delante, chavales! ¡Remontad! ¡La primera hora de partido! ¡Vamos! ¡Silva! ¡Silva ha hecho reventado! ¡Silva está reventadísimo! ¡Uf! ¡Qué pena! ¡La defensa hace su trabajo! ¡Uh! ¡Qué parado! ¡Qué parado! ¡Qué parado! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien llegado Jordi! ¡Uy! ¡Qué buen centro! Bueno, bueno, 3-1 Menudo, menudo estreno Con la selección española Diego Costa Doblete No metía en todos los partidos Con Vicente de Vox Y lo metes conmigo ¡Estoy con tu madre! ¡Vamos aquí! ¡Ande! Capitán Camero ¡Vamos! ¡Muyco! ¡Muyco! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué parado! ¡Qué parado se ha hecho! ¡Qué parado se ha habido ahí! ¡No! ¡Qué gol, tío! ¡Qué gol me ha metido! ¡Holanda! ¡Vaya golazo! ¡De Van Persie! ¡Uf! Jugador de Galatasaray Creo que era ya ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡No! Un contactivo está el chaval Quiere conocerse lo puede estar Acabamos con una victoria Nuestro primer partido Era un partido amistoso Pero Viene bien para que los chavales Se pongan a punto Sí, señora Una vez jugadorazo Diogo Me ha gustado muchísimo Como juego al chaval Pues nada Mejor jugador Diego Agosta No me sorprende Pues aquí lo vamos a ir dejando Fijaros el partido Que os espera en el próximo capítulo os lo voy a poner porque sé que algunos lo habréis visto ya pero otros no mira lo que viene España-Argentina que ganas tengo de comenzarlo pero bueno chavales eso ya será el próximo día muchísimas gracias por estar ahí os leo los comentarios un saludo y un placer un saludo y un saludo y un saludo